Para el Día de los Enamorados y cómo viene la venta. Así es. La venta viene bien esta mañana, vendimos, hubo a bastante gente. Pero bueno, con el feriado de ayer y antes de ayer, medio como que se nos arruinó un poco el tema. Porque se fue mucha gente, por más que abrimos y que muchos comercios abrieron, nos teníamos muy cerca el Día de los Enamorados, entonces dos días que no vendimos casi nada, eso hace que los números no sean los mismos. Pero bueno, acá estamos ahora, preparados y esperando hoy y mañana. Así que... ¿Qué es lo que más se vende? Mirá, en general en este rubro lo que yo más vendo son todos los peluchitos, que es lo que, digamos, a los chicos más les gusta, porque es lo que más llega, parece lo más dulce, lo más tierno. ¿Los chicos y las chicas también regalan peluches? Regalan todos peluches. De todos, digamos, de todas las edades, porque vienen chicos chiquitos a preguntar qué tengo para leerlos enamorados, y viene gente muy grande a preguntar qué pueden regalar. ¿Se vende hasta último momento? Sí, sí, como en todas las fechas. En Navidad, este año no sé si nos saldrá temprano, pero si no, son las 10 de la noche y están pidiendo que atiendas. Porque la gente, yo también me reconozco, somos un poco así, de estar siempre a último momento saliendo a buscar lo que queremos. Pero sí, se vende hasta último momento. Y hay de todo, ¿verdad? Hay gente que quiere novios, novios, y alguien que también quiere arreglar algo justamente el día de los enamorados. Totalmente, totalmente. Y festejan generalmente muchos el día de los enamorados y el aniversario, porque se ve que el día de los enamorados por ahí se engancharon, ¿viste? Si se pusieron de nave, entonces vienen a buscar algo, porque es el aniversario y porque es el día de los enamorados. Las dos cosas juntas. Bien, trabajamos en este día, trabajamos un poco más de horas, tanto hoy como hoy. ¿Se vende mucho? Bastante. En los días estos así especiales se vende bastante. ¿Y se vende de una hora especial? O sea, ¿de temprano ya la gente va y compra flores? Mañana sí, mañana es durante todo el día prácticamente la venta. Hoy, por ejemplo, la venta más fuerte se va a dar en la tardecita, en la última hora. Ya preparándose. Preparándose para algunos que les gusta regalarles en la noche, cuando son las 12, la 1, ¿viste? Entonces vienen y compran de todas las edades, ¿viste? Yo te iba a preguntar, ¿de todas las edades? Sí, 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 de todas las edades. Hay jóvenes, hombres mayores, abuelos, de todo, de todo, de todo. ¿Qué es lo que más llevan? Por general, rosas, por ejemplo, ramos también de este tipo, como la cervera, los nilium, los lisiantus. ¿Se gasta? ¿El hombre gasta para la mujer este día? Sí, 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 sí. ¿Invierte su pesito? Sí, invierte. Algunos, viste, medio así, pero la mayoría no. La mayoría no tienen problemas. ¿Precios? ¿De todo? De todo precio, tenés, por ejemplo, un ramo de claveles a 30 pesos, un ramo de San Vicente a 35, lilium 50, las rosas por unidad 15. ¿Hay de todo? Hay de todo peso, sí. ¿Tiene clientes fijos ya? Hay muchos clientes fijos, sí, sí. Muchos que pasan por acá del trabajo, me parece, ¿no? Bastante, ese día bastante, sí. Viene ese día bastante. Enamorado de tus besos Enamorado de ti hasta los huesos Desesperado porque estás lejos Como las olas Como las olas Como las olas Vienes y después Te vas